Música Vamos niña ven conmigo, vamos hoy a divertirnos Yo te pintaré un digote, necesito un buen azote Maraca loca, friano ardiente, nunca fuimos delincuentes Gafas negras en la noche, vamos niños sube al coche Música Con amigos y extraños, coincidimos en los baños Siempre te gustaron largas, amarga baja, amarga baja Ni valiente ni inconsciente, es la marca de nuestra frente Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio No me vengas con que es vicio Subimos hasta el cielo, caímos hasta el suelo Lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos Al son de los cascabeles Mataderos de una rica, rodea la ciudad No caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos No nos gusta como huelen Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a Berlín No quiero reproche